Vamos a abordar el tema del día, este eclipse total de sol, porque parece que ya llegó a Estados Unidos. Exactamente, vamos en vivo y en directo con las imágenes a Texas, donde también está oscuro a propósito del eclipse solar. Ustedes saben, recién repasábamos lo que ocurría en México y ahora estamos viendo lo que pasa ya en suelo norteamericano, estoy hablando de los Estados Unidos. Son imágenes que llegan desde Texas, este estado sureño de los Estados Unidos, desde el cual se puede apreciar la oscuridad prácticamente total. Ya viene ocurriendo esto hace algunos minutos nada más y se mantiene la situación con muchísima gente que se ha nucleado en diferentes puntos para poder apreciarlo de manera total. Y fíjense qué oscuro se ve todo a costa de este eclipse que ya está bañando varios territorios de la zona norte del hemisferio norte, justamente, del continente americano, quiero decir. Es muy poco lo que se puede deslumbrar, está realmente muy oscuro. Estas imágenes llegan directamente desde los Estados Unidos y son en vivo. Bueno, aquí comenzó alrededor de las 3 de la tarde y 7 minutos hasta las 17 de 55, horario acá argentino, vamos a estar atravesados justamente por las distintas fases de este eclipse total solar. Tuvimos el privilegio de mostrarles el momento en que en México, en Mazatlán, se hacía todo de noche directamente donde mejor se observa este eclipse. Y ahora lo vemos desde la Tierra, por supuesto, allí en Texas, ¿no? En Texas. La Luna tapa el Sol. Algunos se preguntan cómo puede ser respecto a los tamaños. Bueno, es un fenómeno astronómico que se da. Ustedes saben que en algún momento el Sol ha tapado la Luna, quizás más frecuentemente. Y en este caso queda la posición en la que la Luna se interpone entre el planeta Tierra y el Sol y ocurre esto, ¿no? Un eclipse solar total. Un momento muy lindo de vivir también. Fíjense cómo hay varios grupos de familias, de amigos, bueno, gente que ha ido también por su cuenta y sola a vivir este momento. Con todo el color que eso implica. Imágenes en vivo entonces en relación al eclipse que llegan desde Estados Unidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!